éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectacular este gran canal espiritismo vargas les pido mil disculpas porque últimamente no he podido publicar vídeos pero aquí estoy llegando al río de san julián y les voy a explicar el día de hoy cómo hacer una velación espiritual de limpieza como acondicionar espiritualmente el terreno donde haremos la velación la velación de limpieza yo recomiendo que sean en exteriores afuera de su hogar para que las malas energías se aparten y se vayan bien lejos de al lado de ustedes yo les explicaré los ingredientes que lleva esta velación espiritual cómo se arma un oráculo y todo el tipo de procedimiento que lleva este estilo de ritual del espiritismo venezolano del culto a la reina maría leonza sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual antes de comenzar lo que es la velación aquí en este momento estamos acondicionando el terreno espiritualmente y símbolo hicimos el símbolo de la estrella de david para protección de estos alrededores alumbramos la estrella de david con siete velas de color verde para invocar a nuestros ángeles de la guarda al dios padre celestial a la reina maría leóncia de la sagrada tres potencias todos los espíritus de luces para que nos protejan y nos liberen de todo tipo de malas energías negativas que hay en estos montes en estas tierras en estos terrenos vean aquí estamos sacando el permiso en este momento para que la velación que vamos a hacer de limpieza el día de hoy aquí salga con éxito y con triunfo y que no se cuele ninguna energía negativa en estos alrededores para que san miguel arcángel para que el gran poder de dios para que nuestro señor jesucristo y para que todas nuestras entidades espirituales nuestros ángeles de la guarda nos proteja aquí en estos montes en estas tierras en estos terrenos vea también aquí en el terreno siempre para limpiar un terreno se hace una cruz de pólvora vean aquí y se huela con un tabaco con el tabaco del permiso que ustedes están fumando para limpieza para que todas las cosas malas de estas tierras se vayan proceden a decir para limpiar las tierras ave maría purísima sin pecado original concebido que toda cosa mala que hay en estas tierras en estos montes agarre su camino ave maría purísima fuera todo lo malo en el nombre del padre celestial y siguen fumándose sus tabacos para limpieza del terreno vean aquí en el vídeo una mariposa que acaba de llegar de color azul que representa en lo que es el espiritismo a la reina maría alionza vean ahí una mariposa de color azul que acaba de llegar aquí al lado de nuestro de nuestro permiso aquí vea ¡Gracias! Ingredientes para esta poderosa velación espiritual de limpieza Primero que nada, tener a la mano 13 velas de color morado Porque esta velación de limpieza la vamos a hacer por las 13 palabras de San Juan Retornado A cada una de las velas, véanlas así, le sacarán la mecha por la parte de abajo Porque esta velación la vamos a hacer en forma de retornar todo lo malo De voltear todo lo malo que tenga la persona que se va a hacer la velación 13 velas de color morado 5 tabacos que nos vamos a fumar para la velación de limpieza que son al revés Un perol para hacer nuestro dibujo Vean el tipo de perol que es, de envase que es para hacer la velación Como lo que traen la salsa de tomate Ok, adentro de este envase hay talco Puede ser talco neutro o talco para los pies o talco de bebé El que ustedes consigan Nosotros también tenemos aquí nuestros respectivos despojos amargos y despojos dulces Para aplicarnos el despojo en la velación para limpieza Estos son los ingredientes básicos de lo que es una velación de limpieza Ya yo les muestro como se hace un oráculo sencillo para retornar Para limpieza espiritual, para destranque Ok, ya empezaremos con el oráculo Agarraremos nuestro envase que tiene el talco adentro Y procederemos en el terreno que ya limpiamos espiritualmente A hacer la señal de la Santa Cruz para la protección de la persona Ustedes hacen la señal de la cruz Ok El símbolo de la capilla como de iglesia Vean aquí como va quedando Así va quedando nuestra velación En la parte de abajo La parte de abajo siempre tiene que estar libre Para que las energías negativas que tenga el paciente O la persona Salgan por los pies hacia afuera Aquí en las puntas Se hace Una flecha En símbolo de sacar lo malo De retirar lo malo que tenga el paciente Vean aquí así Procederemos a hacer la otra flecha aquí Del otro lado Y en el medio Haremos el símbolo del retorno Vean como va quedando nuestra velación Ok Para protección y claridad celestial de la persona Arriba En donde la persona va a apoyar su cabeza Se hace el símbolo de la estrella de David Ok Ahora Se hace el símbolo de la copa Para que a esa persona Se le vaya todo lo malo Y le llegue la prosperidad y la suerte El símbolo de la abundancia que es la copa Así quedaría nuestra velación sencilla Para limpieza El día de hoy En este momento Después de hacer el oráculo Se proceden A colocar las velas De la velación Las 13 velas Se van colocando poco a poco Se colocan al derecho Para que luego Cuando ya tenga rato la velación Encendida Se volteen Para voltear todo lo malo Con San Juan retornado Y ahorita les mostraré En el video Cuando ya la velación Toda esté completamente con velas Para que sepan Como hacer una velación espiritual Efectiva de limpieza En el culto a la reina María Leónza Vean la velación aquí El paciente Al entrar al oráculo A la velación Tiene que entrar Con la pierna izquierda Que simboliza Todo lo malo Que esa persona trae Vean La persona se tiene que voltear Hacia nosotros De frente Y ustedes Con los 5 tabacos Proceden a rezarle A la persona A pedirle a San Juan retornado Que con estas 3 Se luce esta velación Y estos tabacos Al revés Estos 5 tabacos Al revés Limpien Purifiquen El cuerpo La mente Los 5 sentidos Y la materia El espíritu De fulano De tal Que es el paciente Y empiezan a rezar Las 13 palabras De San Juan retornado Vean como se realiza La velación espiritual De limpieza Aquí Estamos fumando Los tabacos Al revés Encima del paciente Para que sea liberado De todo tipo De tranca Brujería Hechicería Y le echan el humo Al paciente Encima El humo Del tabaco Se le echa Al paciente Encima Para que sea Purificado Para que sea Liberado De todo tipo De mal Y para que el tabaco Limpie Estranca al paciente Y lo libera De toda cosa mala En el nombre Del padre celestial En el nombre De San Juan retornado Se fuman Sus 5 tabacos Al revés Para limpiar Al paciente Luego se procede A echarle El despojo amargo Al paciente Y ya cuando tenga Rato Velándose Ustedes vean Que las velas Van por la mitad Así como ven aquí Ustedes proceden A voltear Las velas A voltearlas Para retornar Todo lo malo Que tenga El paciente Todas las cosas Malas Proceden A voltearlas De arriba De la parte De arriba De la velación Hacia abajo Para que todo Lo malo Salga por los pies En el nombre De Dios Así En el nombre De Dios Padre celestial No es esta vela Lo que yo volteo En esta hora En este momento Son todas las cosas Malas Que tenga Esta criatura De Dios Y retornan La vela Y Las van Encendiendo Por la parte De atrás Ustedes van Retornando De la vela De la velación En el nombre De Dios No es esta vela Lo que yo volteo Volteo todo el mal Que tenga Esta criatura De Dios Y así van Voltean Las velas En el nombre De Dios No es esta vela Lo que yo volteo Sino volteo Todo el mal Que tenga Esta criatura De Dios Voltean La vela Así Y después Luego La van Encendiendo Pero tienen Que voltear Primero Todas las velas De la velación Para que esto Sea un volteo Un destranque Para esta persona Para esta criatura Y después La encienden Otra vez De arriba Hacia abajo Yo no les mostraré Esa parte Porque en este momento Me cuesta mucho Porque lo hago El ritual Con una mano Pero ya Ustedes Ya me imagino Que entienden Lo que les estoy Explicando Al ya Haber Culminado Con los tabacos Al revés Y al haber Pasado ya Unos 20 minutos Que la persona Se esté velando Que reciban Las luces De la velación Ustedes Tienen que dejar El paciente Unos 20 minutos Hasta que las velas Trabajen un poco Hacia abajo Que se consuman Que ya están Retornadas Ya trabajaron Y al haber pasado Lo deja el paciente Un rato Unos 20 minutos Ahí en la velación Para que reciban La velación Y luego Paran A su paciente De la velación Vente para acá En el nombre De Dios Padre Todopoderoso La persona Se persina En el nombre De Dios Todopoderoso Y luego Como entraron Con el pie Izquierdo El paciente Entró Con el pie Izquierdo Ahora tiene Que salir Con el pie Derecho Es decir Que va a salir Con triunfo Con prosperidad Con evolución Con firmeza Sale con el pie Derecho Ok Y bueno Esto sería La velación espiritual De limpieza Ya el paciente Salió con el pie Derecho Lleno de prosperidad Triunfo Liberado De todos los males Espirituales Esto sería Todo lo que es Una velación espiritual En el culto A la reina María León En el campo espiritual Ya me encuentro Aquí en el altar Quería Decirles Que hay Diferentes Estilos De velaciones Espirituales Con diferentes Ingredientes La que yo Les mostré El día De hoy Es para Retorno A mis amigos Espiritistas Que ya llevan Una trayectoria En el campo Espiritual De corazón Les pido Humildemente Que den Sus aportes Y sus opiniones Aquí abajito En los comentarios Para Todos Tener Esos Conocimientos Para Todos Tener Diferentes Opiniones Y Diferentes Conocimientos De lo que es El campo espiritual De lo que son Las relaciones espirituales Y así que Amiga o amigo Que ve este video Si tienes alguna duda O quieres compartir Con nosotros Tus éxitos Déjanos un comentario Aquí abajito No se te olviden Suscribirte A nuestro canal De youtube Espiritismo Vargas Para Muchos más Vídeos Relacionados Al campo espiritual Que estaremos Publicando Activa La campanita Para Muchos más Vídeos No se Puille En Grope Si Theater